Desde el estadio Guillermo Briseño Rosa Medina, donde estuvimos en transmisión directa, por supuesto para Super Deporte, con Radio Super 1 en la provincia de Tarma, Radio Super FM, con Visión Deportiva en Chanchamayo, la Selva Central, y Canal 13 Global Televisión. Nos reencontramos el día domingo en el estadio Unión Tarma. Hasta entonces. También nuestro camarógrafo, por supuesto, Armando Jara, el popular Mamanchura, que esta tarde, pues, estuvo espléndido, llevando, pues, las incidencias de las imágenes para Canal 13 Global Televisión. Buenas tardes, amigos y amigas del deporte. También otros jugadores, pues, que ya han arribado al camarín respectivo. Vamos a ver si podemos arrancarle algunas palabritas a Marlon Massa, bueno, que es jugador también de la E.T. de Tarma. Vamos a ver entonces si podemos hacerlo, lamentablemente, pues, ya la mayoría de los jugadores nos han ganado, pero definitivamente, Lucho Tafur, rápidamente, Lucho, bueno, vamos a ver, están un poquito apresurados los jugadores. Desde aquí, de Juliaca, un saludo para todos ustedes, felicitarlos por el, sí, por el esfuerzo que hacen ustedes también en este día del locutor, un abrazo fraterno y a través de las pantallas para todos los comunicadores en la selva central. ¿Cómo está el ánimo, Pedro Amílcar? Tranquilos, vamos a ver, salgo como sea planificado y esperamos llevarles el triunfo a Tarma. Perfectamente, Pedro Amílcar Pantoja, conversando también para Radio Super FM, Visión Deportiva y Canal 13, Global Televisión. ¡Gracias! 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 Tremendo remate de este número 29 El número 29 Vamos a ver entonces El 28, él y Sánchez en todo caso Para comercializar el campo David Campos, guardamino, artículos ferreteros en general Herramientas para el agro y material de construcción Puesta en obra, carretera central, kilómetro 10 Frente al parque principal de Santana Clínica, dental, imagen, odontología Estética preventiva e integrada en niños y adultos Los espera como siempre El doctor Osvaldo Belli Samaniego, cirujano dentista Del Girón Tarma 123 Frente al hospital de apoyo Contra Rato que hizo efectivo El tiro libre Gil Y continúa el fútbol, Pipo 21 minutos, el marcador Cerrado a peligro Puede ser el primero El primero Gol, 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 gol 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 De la alianza Uricache Sánchez, Sánchez, Sánchez Sánchez, Sánchez, Sánchez Sánchez Ante una descoordinación En la sala de la E.T. La pelota lo colocó Al ángulo Del arco izquierdo De esta fur Y los hinchas Puneños Celebran el primero Lo 21 minutos Esta parte Primera Gol Amigos En el estadio De Juliaca Para comercial Campo De David Chocampo Distribuidor De batería Sina Roja para Gil Roja para Gil Pero si el 20 empezó con ello Willy Se apresuró Henry Campeta No era para Roja Finalmente No era para Roja Tranquilamente Era una de María Se apresuró Henry Campeta Se queda con 10 Se queda con 10 El A.T. Ahí quiso adornarse El jugador Sánchez Y no pudo La futursa Fortuna Como dice Willy También juega Para el equipo Celeste Vamos a ver Qué es lo que espera Ahora el segundo tiempo 1 a 0 Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Para ir agradeciendo Nuestros casas Aopichadoras Gracias A seguir En terreno En el A.T. Se va el equipo De Alianza Uricachi Zambrano Hacia el centro Vamos a ver Peligroso Esta Ramos Esta Ramos Dentro del área Cagua La marca Oiga Cagua Al centro Gol Gol Del Alianza Uricachi Minuto 22 Boline Boline Mar Beine Marca Número 4 Exclusividad de Fashion De Berta Dama Frente al Mercado Asunción Ferreterín Matizado Pepe La que es el maestro Pitor En sus dos locales De Pepe Autopante Gómez Venta Baterías Nacionales Importadas Edwin Gómez Sánchez Daniel Odrías 7'47 Avícola Y Pescadería Yolita César Ponce Los espera En el centro En el comercial Asunción En sus dos locales El control Del balón Marcenaro Bueno Desafortunado En esta parte Complementaria Contraataque El equipo De Alianza Uricachi Zambrano 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 Y Escas Zambrano Tiró Gol 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 Del Alianza Uricachi Zambrano 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 Miruto 33 minutos Si bien es cierto Ya el Unicachi Tiene la preferencia Y ha ganado Este primer tiempo Diríamos De 90 minutos Y ahora Hacerlo en este segundo Vamos a ver Cómo presenta O se presenta El ADT Tarma Que no bajará Los brazos Definitivamente Mira Willy En estos momentos Luego del encuentro Nuevamente Se sigue encomendando A Dios El doctor Pero de la Vega Considerado el mejor Cirujano Dentista De la selva central Atención De lunes a sábado En horario corrido H&L expertos En titulación Trabajando Por el progreso Y desarrollo De la selva central H&L en calle Niños Jesús de Praga 327 En la Merced Usted sabe Cual es Girón Progreso 125 En San Ramón Vamos también Agradeciendo A la institución Educativa Particular Juan 23 Educando Con amor Para la vida Y la universidad Los espera En Girón Solor Hortensia Muga En la Merced A estudio